Es una suma de relaciones en las que una autoridad remite, reenvía, le pone forward a la información, que se construyen formatos preestablecidos, que son agregados, procesados y publicados por muchas instancias, pero que nunca son revisados, nunca son evaluados y no generan consecuencias ni la información ni la no entrega de la información. No pasa nada si no entregan los informes, pero también si los entregan y no dicen nada, no pasa absolutamente nada. El último componente son los municipios. En los municipios nos enfrentamos a… lo primero que hicimos fue encontrar este contraste entre la visión romántica, donde se trata del gobierno más cercano a la gente y que rinde cuentas de manera informal, pero efectiva. Y lo que encontramos fue que hay una falta de normas, procesos y capacidades para asegurar que funcionarios, dependencias y los ayuntamientos en su conjunto rindan cuentas a sus ciudadanos. Y por qué, porque el diseño institucional, sobre el cual no nos vamos a detener, pero las reglas electorales, eso de que entren todos en planilla, el diseño institucional que, aunque es un sistema parlamentario, garantiza en la mayor parte de los casos el control del cabildo en el presidente municipal, y el funcionamiento administrativo cotidiano no llevan a los que los gobiernos municipales rindan cuentas. El control interno, cuando existe y funciona, se basa en el control contable del gasto de la burocracia. Hay muy pocos recursos, teníamos datos de que en promedio los municipios cuentan con cuatro personas en la contraloría, y hay un treinta y tantos por ciento de ayuntamientos en los cuales el contralor es la contraloría, y ese contralor tiene que vigilar a su burocracia y hacer todos los informes que le piden las contralorías, las secretarías de finanzas estatales, las auditorías, llenar los formatitos del FAIS y de los otros ocho fondos o los fondos que les lleguen, y hay muy baja institucionalización, los procesos, las normas sobre rendición de cuentas, cuando las hay, se reescriben cada tres años. Del parte del control externo encontramos muchos flujos de información hacia los estados, es decir, los estados sí tienen mecanismos para exigir información, pero casi siempre son para satisfacer necesidades de información administrativa de las entidades estatales, es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes le pide información al ayuntamiento, y el ayuntamiento se la da porque tiene los controles, pero no se rinde cuentas sobre lo que hacen los ayuntamientos regularmente. Hacia las legislaturas, las auditorías tienen siempre el control contable, pero hay un elemento mucho más fuerte que es el control político, los ayuntamientos regularmente son sujetos a revisiones motivadas políticamente por las legislaturas, como un instrumento de control político del gobernador sobre los ayuntamientos. Algo que el Consejo Asesor nos insistió es revisar, y fue una muy buena idea, fue revisar las contralorías sociales, y encontramos que cuando las hay y funcionan tienen un potencial enorme. El problema es que en general están limitadas del lado del gobierno, porque les dice tú participa aquí en este tema estos dos días y tu información ya yo he decidido qué hago con ella, y por la sociedad, porque hay muy poca intención de participar y de organizarse para temas que sean de control y rendición de cuentas, porque se organizan, y mucho para la solicitud de bienes y servicios, pero no por el lado del otro componente de la sociedad. Encontramos entonces que la rendición de cuentas en los municipios hay muchos controles, de mucho tipo, pero poco efectivos. Está basada en mecanismos inconexos y poco complementarios. Hay además, en el caso de los ayuntamientos, una indefinición de responsables, es un órgano colegiado, pero cuando hay problemas, ¿quién rinde cuentas? El presidente, el cabildo o el síndico, que tiene en algunos casos esta responsabilidad de firmar las cuentas públicas, autorizarlas, y en todos los casos el ciudadano no es destinatario, muy pocas veces es destinatario, casi todo se concentra en el ejercicio del gasto, sin efectos en el comportamiento de los gobiernos. Cierro, sin embargo, no sólo porque este mes está presidido por Enrique Cabrero, sino porque es un tema importante, porque muchos quienes estudian municipios encuentran muchas experiencias de buenas ideas, buenas cosas que reconocemos, premiamos, etcétera, y son muy notables, pero es importante aclarar que todas las excepciones que encontramos, hicimos una revisión de los casos de rendición de cuentas del premio de gobierno y gestión local, y encontramos que esos casos siempre son voluntarios, es decir, y se les premia por excepcionales y son no institucionalizadas, cuando se acaba el periodo de gestión desaparecen, entonces son de verdad actitudes heroicas, pero que no se transforman en prácticas cotidianas que sobreviven a la administración. Gracias, Guillermo. Hemos dicho al principio que no puede haber rendición de cuentas sin cuentas, de manera que el siguiente componente de esta investigación es el sistema de contabilidad gubernamental. En este plano lo estudiamos en dos niveles, es un primer nivel básico de acceso a la información y de calidad de información, y un segundo técnico de las cualidades contables de esta información. Acudimos al marco normativo, básicamente las leyes de fiscalización, las leyes de contabilidad, presupuesto, gasto público, en sus distintas denominaciones estatales y federal, y las leyes de transparencia. Vimos las cuentas públicas relativas al 2007, que como ustedes saben son las más recientes, en algún caso incluso, el caso de Quintana Roo en particular, no pudimos acceder a la del 2007, en un análisis fuimos a la del 2006, que es la única disponible porque no está todavía publicada. De manera que estudiamos este marco normativo, insisto, las cuentas mismas, y la manera en que se integra. Nuestro punto de partida para estudiar el sistema de contabilidad gubernamental, es el que se señala al final de esta lámina, que es en principio, asumimos que un sistema de contabilidad es sobre todo, en principio, repito, un sistema de información, es un sistema que debe proveer información, no solamente es un sistema técnico, con todas las cualidades que esto pueda tener, de carácter financiero, sino que ha de proveer información de manera elemental. Es por esto que esta información, en principio, repito, ha de servir al menos para tres cosas, ha de servir para controlar ingresos y gastos públicos, se espera que un buen sistema contable debe proveer información para controlar los ingresos, saber cosas básicas, como veremos más adelante, y los gastos. Ha de servir también como un esquema mínimo para poder evaluar programas y políticas gubernamentales, y obviamente ha de servir para decirle al público, a la gente, a la sociedad, a los ciudadanos, al espacio democrático, cómo se está gastando su dinero y de dónde viene el dinero. Entonces, como sistema de información, de manera elemental, no para especialistas, repito, sino desde un mirador estrictamente de sentido común, se asumiría que estos tres usos son los mínimos que se le deben pedir a un sistema de contabilidad gubernamental. Bueno, sobre esta base, es que nos hicimos siete preguntas, siempre, por cierto, siguiendo una recomendación del Consejo Asesor, entre otras cosas que nos han recomendado. Bueno, le preguntamos de manera básica, pues qué cosas deberían suceder con un sistema de contabilidad gubernamental. Y son estas siete, bueno, llevar un control efectivo y oportuno de ingresos y gastos, evitar desviaciones, evitar compromisos financieros que puedan rebasar la capacidad del gobierno, registrar y controlar el patrimonio público, conocer costos, esto es un asunto que la literatura de contabilidad internacional se ha vuelto cada vez más importante, cuánto nos cuesta cada unidad responsable en la administración pública, relacionar costos de operación e inversión en función de los resultados que se van obteniendo y por supuesto informar al público sobre ingresos y gastos agregados a partir de todas estas preguntas. Son cosas, como verán ustedes, absolutamente básicas. Sobre estas cuestiones básicas, hicimos un diagnóstico tratando primero de estudiar cuáles sean los procedimientos que se siguen en el país para integrar cuenta pública y después cuánta información nos proveen los sistemas contables a partir de estos siete acercamientos. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos la siguiente, por favor, tomamos 15 proxys, indicadores proxys, para saber si esos siete supuestos mínimos, mínimos exigibles, se cumplen. Los siete se tradujeron en 15 y estos 15 proxys no tienen ninguna ciencia, simplemente donde había información completa, apuntamos un 1, donde no había ninguna información, pusimos un 0. En caso de que hubiera alguna información graduada, intermedia, sin ponderaciones y sin complicaciones de carácter matemática, pusimos el grado de información que sucedía, nada más. Es una metodología relativamente simple. Y ponemos en la gráfica, está en la página y está en su información.